¿Tienes pieza? ¿Tienes pieza? ¿Tienes pieza? Sarge, eso tú sabes Sarge Sarge va, tranquila 3, 2, 1, tiempo Voy a matarte porque te tengo de frente Te juro que a mi rabio no le he hecho aliciente Tus orejas tienen una forma bastante guapa Parecen unos putos parapentes Unos putos parapentes Pero mira, sabe que esta mierda llega y se salva Porque es un normal, yo no soy un parapente Pero tú estás pendiente que te cagas Pero que dices, primo, yo no me como el tarro Tu rap tiene cosas más malas que un cigarro No entiendes en plan que yo vine para hacértelo Y yo soy el narrador porque aquí te lo narro Tú aquí te lo narro, pero mira que no hay pausa Mira, sabe que esta mierda es la causa Porque sabe que yo no bebo solo laura Tu rap es tan malo que hasta el cáncer causa Espérate que en esta mierda sabes que lo hago Y tú eres un tonto, tu estilo está en el retrete Aparte tienen los labios tan hinchados Que eres una fusión entre Carmen de Marena Y una lorza de falete Una lorza de falete Pero mira, sabes hermanito que yo vengo y hago el rap Porque yo sueno real Te meto una hostia, no soy falete Pero hace splash Y hace splash Pero es un tonto que me dices Y te lo juro que te marco el rap desde las raíces Aparte tú, esto es muy fea Porque tiene los arejos más Muy bien hermano, que te trabas primo Pero sabe que yo te escucho y me deprimo Porque sabe que lo mío suena nocivo En cambio lo tuyo me parece más que repetitivo Espérate que en esta mierda sabes que lo hago Y en el puto rap te juro que te doy yo rap del bueno Te lo juro que te quemo como queroseno Tu rap es el rap favorito de los emos De los emos Pero mira, sin normal, sabe que yo a Tarraza la he representado Porque yo tus planes he frustrado Tú hablas de emos Y yo digo, chicos, hemos ganado ¡Tiempo, tiempo! Jurado En 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! A ver, DJ ¿Qué le da? Vale, Tarraza 2, 1 Mira como llegó, sabes que traigo la táctica Porque yo creo que tú acabas en la lápida Después de esto normal que te caigan ya dos lágrimas Esta réplica mejor regalo que de Navidad ¿Pero qué coño me estás contando, cabrón? Si tú eres un tonto, arraso si entro en el reglón Con esas pintas de maricón No hables de la réplica que está más regalada que tu entrada en esta competición En esta competición, pero mira, sabes, hermano Que yo vengo y yo te he extinguido Porque, ¿sabes qué? Yo a ti ya te he fulido Yo he pagado mi euro, en cambio tú lo has pedido Que yo lo he perdido, ¿pero qué me estás contando? Si vienes rapeando, primo, te lo juro, te doy el lote Decir que yo he perdido el euro de la competición Es asumir que, siendo tan malo, ganaras el bote No es que gane el bote, pero lo siento Porque, ¿sabes? Voy con sentimiento ¿Por qué? Tú hablas del bote Miras, escotes, igual no he votado el bote Pero igual te reviento Espérate que eres un tonto y te falta actitud Aparte, entre tú y yo creo que no hay similitud A ti te están apoyando todos tus colegas A mí no me grita nadie y estoy más contento que tú Más contento que tú, pero tú eres un don nadie Porque sabes que yo vengo y yo fluyo como el aire Porque yo, ¿acaso soy alguien? Hablas de que estás solo, normal, con esa cara que no te apoya nadie Espérate que en esta mierda tú eres un tonto Y creo que lo que has dicho es lamentable Dices que a mí no me apoyan, compadre A ti no te quieren ni tus padres Te han echado de casa por ser un fraude En 3, 2, 1 Pasa Adri, 9, 7, 0